Por eso yo, soy de mí, por eso yo, yo soy de mí. Por eso yo soy de mí, por eso yo soy de mí. Por eso yo soy de mí, por eso yo soy de mí. Por eso yo soy de mí, por eso yo soy de mí. Por eso yo soy de mí, por eso yo soy de mí. Por eso yo soy de mí, por eso yo soy de mí. Por eso yo soy de mí, por eso yo soy de mí.